Nosotros aquí en el SIESTAM hicimos una especie de propuesta metodológica para hacer gestión de procesos de innovación. Partiendo de un primer hecho, o sea, la innovación preexistente en los territorios es importante. O sea, siempre vas a encontrar agricultores, ganaderos, silvicultores que son más adelantados que otros. Entonces, hay gente que es líder, líder tecnológica, importante en el territorio. En ese sentido, tú para construir una estrategia de gestión de innovación con agricultores o ganaderos o productores de quesos artesanales de un territorio o productores de la fruta X que es endémica, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico. Pero un diagnóstico útil, rápido, con indicadores y lo que nosotros nos ideamos es hacer algo que le llamamos un índice de adopción de innovaciones, que ahorita les platico cómo se hace. También a partir de una colecta de un checklist de haces o no haces ciertas innovaciones o buenas prácticas, puedes sacar una tasa de adopción de innovaciones. Luego mapeas la red con unas preguntas generadoras de red y se procesa en un software gratuito que se llama USINET. Esto y esto, el INAI y el TAI se hacen hojas de cálculo, normalmente Excel, pero hay gente que trae software para Mac distinto, que también al final son hojas de cálculo y hacen lo mismo. Con ese software también revisas velocidades de adopción y haces tu plan para promover el proceso de innovación. ¿Qué es el índice de adopción de innovaciones? En quesos artesanales, en mezcal, en esa fruta exótica que tiene ahí guardada con mucho celo y mucho secreto la compañera y no nos va a decir de qué se trata. Y está bien porque es un secreto que va a generar de alguna manera valor. En cualquier actividad, tú puedes hacer una lista de las 20 o 25 cosas que tendría que hacer un productor para que le vaya bien. Entonces tú las enumeras, desde higiene en el ordeño, desde mejoramiento genético adecuado, de un control sanitario, pero cosas que sean muy tangibles. ¿De acuerdo? Entonces tú haces tu lista de las 20 o 25 cosas que tiene que hacer un productor del producto que quieras o del servicio que quieras. Y vas y empiezas en el territorio a entrevistarlos con un diseño que puede ser por muestreo estadístico o puede ser una combinación de un muestreo estadístico con bola de nieve. Depende, hay una publicación que tenemos que se las puedo compartir y hay otra que yo creo que en diciembre la tenemos lista y que creo que nos va a ir muy bien con esa publicación, un manual de gestión de innovación que estamos terminando de preparar. O sea, esa lista, después tú haces una proporción, dices, bueno, de 20 cosas que tendrían que hacer los agricultores, este señor hace bien poquitas en un índice que va del 0 al 100%, este y no va menos, o sea, de las 20 cosas es el que adopta menos y este que está acá es el que adopta más. Me voy explicando. Estos tienen un bajo índice de adopción de esas 20 o 25 cosas que son este al final proporciones, este a lo mejor tiene unas 5 o 6 cosas de 25, este tiene pues unas 20 de 25, o sea, tiene más. No están llegando al 100% en este caso, o sea, andan sobre el 60% de adopción. O sea, este tiene poquitas, esta tiene mucho. Todas estas barritas es un productor. Estos se hacen por fila en una hoja de cálculo. Esta que sigue se hace por columna. De las 20 innovaciones que yo estoy rastreando, esta se adopta prácticamente nada y esta se adopta prácticamente cerca del 90%. 80% de los productores tienen esta innovación. Esta casi nadie la está haciendo. Todas estas están abajo del promedio. Entonces, si yo ya tengo la lista de las 20 o 25 cosas que tengo que hacer y veo que estas ya se están haciendo, que ya están muy adoptadas, pues es fácil, escojo de aquí abajo las que son de bajo costo y alto impacto y me pongo a promoverlas para incrementar la masa crítica y más gente esté haciendo bien las cosas. ¿De acuerdo? Esta se llama tasa de adopción. Esta se llama índice de adopción. Aquí en las barritas, aquí tengo productores. Este es el que menos adopta. Este es el que más adopta. Aquí tengo las innovaciones por columna. Esta es la innovación que menos se adopta. Esta es la innovación que más se adopta. Mi programa de trabajo tiene que escoger aquellos que adoptan poco, aquellas innovaciones que se han adoptado poco, pero también tengo que escoger a los productores que más adoptan, porque son los que están más propensos a cambiar seguramente. Y después, con una metodología de redes, encuentro quienes son los productores más influyentes en la red y empiezo a trabajar con ellos para difundir aquellas innovaciones que están menos adoptadas. Esa es otra gráfica que puedo hacer por categorías. Las agrupo en categorías, mis innovaciones, y puedo ver que en cosecha están muy bien, pero en nutrición mal, en genética mal, en sanidad. O sea, yo armo mis categorías a lo que me convenga. Son conteos tanto de innovaciones como de relacionamientos a quienes te consideras un buen líder de productor. Les voy preguntando en la encuesta a todos y sale en mi red y me salen los productores referentes, referidos en ese territorio, en ese cultivo que yo estoy mapeando y con ellos trabajo. Entonces, es una propuesta metodológica muy sencilla, que después la paso a una ruta, que le llamamos ruta para gestionar la innovación, en donde voy y negocio con los actores de la cadena, con los tomadores de decisiones, presidentes municipales con quien tenga yo que negociar. Selección una cadena y territorio. Busco si tiene futuro el queso artesanal, si tiene futuro esa fruta secreta que tienen por ahí, o el mezcal artesanal. Evalúa la estrategia y luego mido el impacto. Entonces, esto te lleva a tener una encuesta de línea de base cuando inicias y una encuesta intermedia o de línea final en el momento que tú quieras ir evaluando la evolución de tu estrategia de gestión de innovación. Obviamente que tú lo que quieres es que se incremente el nivel de adopción de innovaciones, pero también que la rentabilidad por aplicar esas innovaciones sea mejor en el caso de tu producto. Y nuevamente aquí, varios de los posibles inventos que ustedes están promoviendo desde su investigación podrían estar aquí. Por ejemplo, los productores de leche artesanal, pues se les corta la leche porque hay malas prácticas de higiene al ordeñar. Pero también, como no hay tanta posibilidad de la cadena de frío, pues a lo mejor tendrían que tener la leche en un lugar en donde no hay sol y en un lugar más fresco. O tener un tanque de recolección de leche colectivo en donde todos llegan y echan la leche ahí a ese tanque y se enfría. Y es factible porque puede estar enfriando leche de 10 productores y cada productor no podría tener su tanque enfriador porque es muy pequeño. Si me alcanzo a explicar, entonces ustedes van buscando diferentes inventos que se hacen en un kit de cosas que tendría que hacer un productor para que le vaya bien. En un kit de innovaciones o buenas prácticas a promover en esa actividad productiva para que le vaya bien al productor. Si bien es mucho sentido común y a nivel de escalarlo, pues aquí lo probamos prácticamente en todos los estados del país. En un programa que se llamaba Agencias de Gestión de Innovación entre Zagarpa y los gobiernos de los estados. Pero también ya se probó con unos colegas en Colombia que lo vieron y lo fueron y lo aplicaron y les funciona. Unos amigos chilenos también lo han aplicado los pasos a seguir para hacer el diagnóstico y gestionar la innovación. Lo han adecuado a su realidad y también funciona. Y es muy sencillo, se construye con mucha facilidad. Ustedes podrían hacer un catálogo de buenas prácticas para ser un excelente estudiante de posgrado. Entonces ahí podrían poner algo así como dormir siete horas, hacer ejercicio, apagar mis redes sociales de once de la noche a cinco de la mañana. Eso al menos aquí en la universidad es clave. Porque nos dimos cuenta que muchos estudiantes de posgrado nos llegaban desvelados. Y ni más ni menos, pues era un tema de que estaban en el Facebook a las tres de la mañana consolando a algún amigo que lo había dejado la novia o amiga que lo había dejado el novio. Y pues llegaban desconcentrados a las clases. Obviamente en Guerrero eso no pasa. O sea, ahí se controlan muy bien en el tema de redes sociales. Pero aquí sí teníamos ese gran problema. Y pues lo primero era diagnosticar y decirles a los muchachos, está bien que uses redes sociales. Pero no abuses y duerme siete horas al menos. Porque si no, no vas a rendir. Yo quiero conseguir una innovación, por cierto. Si ustedes saben, yo quiero que en el salón de clases que doy, si alguien entra al Facebook o está en el WhatsApp, el cañón lo detecta inmediatamente y yo pueda ver en el cañón lo que están chateando en la red social en clase. O sea, no estoy invadiendo su privacidad. Estoy tratando de controlar lo que se ponen a hacer los estudiantes en clase. Ya lo que hagan en el receso y eso no me interesa. Pero sí es a veces frustrante que uno o dos estudiantes en clase están consolando a la novia o al novio o al amigo o a la amiga. O diciendo disparates del profesor, que eso sí me preocuparía mucho. Porque ahí tengo la culpa también yo como profesor al no llamar la atención del estudiante. Si me explico, entonces ese catálogo de buenas prácticas puede ser para cualquier actividad, para estudiantes, para productores de cualquier producto, para vendedores de servicios. O sea, puedes hacer las 20 cosas para ser exitoso en cualquier actividad productiva. Las mides por individuo. Este es el estudiante que menos prácticas buenas hace. Este es el que más buenas prácticas hace. Y de las prácticas, esta es la práctica que menos se hace. Esta es la práctica que más se hace. ¿De acuerdo? Entonces empiezas a encontrar. Hay que promover que hagan estas cosas que casi nadie hace. Lo plasmas en programa de trabajo y te dedicas a promover los procesos de innovación. El modelo que les platico es de gestión de innovación por medio de equipos de extensionistas que les llamábamos agencias de gestión de innovación. Y resumiendo un poco esta figura más larga que lleva todos los pasos en detalle, no es más que tener una línea de base, diseñar mi estrategia, tener un modelo de seguimiento. Porque si no tienes indicadores de control, o sea, cualquier estrategia que tengas es muy mala. Por ejemplo, si yo tengo sobrepeso y me voy al gimnasio sin pesarme antes de entrar al gimnasio y después de un mes, pues yo no voy a saber si tuve mejora o no tuve mejora por estar haciendo ejercicio. O sea, va a ser un mito para mí si eso me ayudó y cuándo. O a lo mejor sí sé que me ayudó, pero no sé cuándo. Entonces me peso al momento de empezar a ir al gimnasio y me peso al mes. Entonces, en periodos tan cortos lo que ocurre es que es frustrante porque al hacer ejercicio comes más y tiendes a subir más bien de peso. Entonces ahí habría que combinar la estrategia del ejercicio con una alimentación más sana. O sea, no ir al gimnasio y después salir y comer tres tortas de tamal y cuatro atoles, ¿verdad? Entonces ahí llevan medidas de control. También en los procesos de innovación tenemos medidas de control que tendríamos que tener. En la metodología de marco lógico le llaman los supuestos letales, ¿no? O sea, esta innovación te va a funcionar siempre y cuando ocurra tal cosa. O un tanque enfriador de leche funcionará si todos los productores hacen buenas prácticas. Pero si un productor lleva leche cortada y la mete sabiendo él que está cortada al tanque enfriador de todos, pues echa a perder la leche de todos. Entonces es una acción colectiva que se va a la basura porque un productor fue deshonesto, ¿de acuerdo? Implementas el sistema de innovación y lo evaluas. O sea, es el proceso administrativo. Los administradores verán que es un proceso administrativo muy sencillo. Muy, muy sencillo. Y esto ayuda a gestionar esta innovación. ¿De acuerdo? Estas son otras curvas que se pueden construir. Son frecuencias acumuladas realmente. Tú, por ejemplo, en poda y rehabilitación en cultivos de cacao, puedes preguntar, oye, ¿desde qué año se empezó a usar tal práctica? Y hay prácticas que vienen desde 1937, pero no alcanzaban un ritmo de adopción muy fuerte. Llega la agencia de gestión y de repente se dispara. Miren, aquí hay un salto cualitativo después de que interviene un equipo de extensionistas. O sea, pasaron del 45%, por ejemplo, a un 80% después de que habían tardado muchísimos años a un ritmo muy lento. Estas curvas se hacen en Excel y son frecuencias acumuladas. No es más que frecuencias acumuladas. Desde ver desde qué año se empezó a adoptar una innovación y ver cómo ha evolucionado en el tiempo. Muy sencillas de elaborar ahora con el Excel. Y hasta más no se pueden elaborar. Comentarios hasta acá. Estimados amigos de Guerrero. Creo que no, creo que queda claro. Que por un lado esto es como que una simplificación de herramientas. Y por el otro lado tiene que ver con... Aprender a medir lo que se está haciendo o dejando de hacer, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es hacer un diagnóstico para ver cuáles son tus puntos buenos y puntos malos. El ejercicio que les doy de las buenas prácticas de un buen estudiante son claves para que después podamos, digamos, tener capacidad de agencia igual como estudiante. Y si yo hago malas prácticas, estaré consciente que esa mala práctica me va a llevar a problemas. El coordinador de posgrado de aquí, del Ciestam, se dio cuenta que la mala administración del tiempo les ocasiona problemas a varios estudiantes que se traducen en asuntos inclusivos de ansiedad y de estrés que van en demérito de su salud. Entonces decidió atenderlo y decir, bueno, yo no soy médico, pero sí les puedo decir que hay algunas cosas que les pueden ayudar a administrar mejor su tiempo. Se quiere meter con los hábitos alimenticios igual el coordinador de posgrado, pero eso ya igual podría recibir una acusación de derechos humanos por decirles que no tomen coca o que si tomen coca también tomen agua porque la pura coca sin agua les va a causar problemas en el estómago. Y después si eso los lleva a consumir omeprazol, el omeprazol consumido por largos periodos de tiempo en lugar de ayudarte te termina perjudicando porque empieza a irse al cerebro y ahí en el cerebro hace algunos desastres metabólicos que te dan como consecuencia problemas de ansiedad y se hace todo un círculo ahí bien raro. Pero lo que sí está haciendo el doctor es de esas buenas prácticas, el manejo del tiempo, decirles qué cosas son recomendables y cuáles no y ya cada quien toma la decisión de hacerlo o no.